Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agencia. Buenas noches, muchas gracias al honorable consejo y a doctor Jaime Martey por este reconocimiento. Un poquito siguiendo la línea del doctor Carlos Alejandro, un poquito alérgico a este tipo de reconocimientos, pero le agradezco mucho porque realmente son pocas las oportunidades que uno tiene de que personas tan importantes y tan queridas como ustedes nos puedan reconocer todo el esfuerzo que hemos hecho durante muchos años. En la época que llegamos a Cúcuta, había dos neurocirujanos que habían abierto el camino, el doctor Carlos Cano y el doctor Ramiro Calderón Tarazona. Y posteriormente, pues la neurocirugía es una especialidad que requiere de mucha tecnología y mucho esfuerzo y dedicación. Logramos con otro colega, el doctor Marco Fonseca, empezar a hacer cirugía compleja en el hospital Erasmo Meos y comenzamos a hacer todo tipo de cirugía vascular y llegamos a hacer uno de los centros que más cirugía de aneurisma se estaba haciendo en el país. Hoy en día, pues el hospital y la ciudad cuentan con varias instituciones de salud en donde tenemos tecnología y podemos hacer la mayoría de procedimientos neurocirúrgicos iguales de competentes a como se hacen en el resto del país para que las personas de la ciudad no tengan que desplazarse, especialmente la gente de bajos recursos a buscar alternativas para mejorar su salud en otras ciudades. Con respecto al caso del doctor Marteis, sí fue un caso que nos preocupó mucho. Realmente nunca le dijimos que tenía un mes de vida porque realmente en medicina, y lo sabe el doctor Guerra, el doctor Coronel y todos los médicos, y nadie puede decir cuánto va a vivir una persona. Uno, pues, por experiencia sabe que hay enfermedades que aunque van a tener un mal pronóstico, realmente uno nunca puede decir porque se llevan muchas sorpresas. El doctor Marteis tenía una situación muy compleja, una lesión muy grande que ocupaba la base del cráneo, y un caso muy especial porque no fue un caso común. En ese momento veíamos una situación muy difícil y comenzamos a estudiarlo. Tal vez no había algunos recursos acá, mandamos estudios a Bogotá, se comenzó a estudiar, y logramos afortunadamente encontrar que esa lesión se debía a una situación hormonal y que con un medicamento se podía curar, pero él tuvo una respuesta demasiado buena. Junto con el doctor Hugo Alvarado, que desafortunadamente no está acá, se trató, se le dieron dosis altas del medicamento, y como lo dice el doctor Marteis, se logró erradicar la lesión, y afortunadamente lo tenemos luchando por la ciudad de Cúcuta, y para el cual le doy un gran aplauso. Igualmente quiero agradecer a mis colegas, al doctor Joaquín Amado, que fue mi odontólogo durante muchos años, Pablo Guerra, con el que estudiamos desde el Colegio Carmelitas, estudiamos en la primaria, y hemos seguido siendo amigos durante toda la vida. El doctor Julio Coronel, mi profesor, maestro, que lo admiro mucho por esa capacidad de trabajo, que aún a su edad madruga, va a las instituciones, atiende con esmero a los pacientes, y es un ejemplo de él, como muchos colegas, que de lucha y de dedicación para mejorar a nuestros pacientes, a todos los compañeros que están aquí, los representantes del Hospital Erasmo Meos, al doctor Álvaro Salgar, y a todos ustedes, muchas gracias por este reconocimiento. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día punto net.